Presentamos, Entrevista ¿Cuál es el objetivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, Javier, el tema de la colaboración o la cooperación que podamos llegar a tener con este importante organismo de derechos humanos a nivel americano, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre será una buena noticia, sobre todo porque nos permitirá desarrollar nuestra actividad de fortalecimiento en lo que tiene que ver con capacidad, promoción y defensa de los derechos humanos. Mucho más cuando hemos visto una activa participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tantos temas que han sido puestos en conocimiento y de esa manera queremos, como Defensoría del Pueblo, como una institución nacional de derechos humanos, justamente inscribirnos en esa línea y aportar también al sistema interamericano de derechos humanos en todo lo que tenga que ver con la defensa y protección de los derechos humanos. Esta capacitación permitirá ir, digamos que analizando más profundamente los derechos humanos en el Ecuador en casos determinados o no? Bueno, tiene que ver con temas de promoción, capacitación, pero adicionalmente, y este es uno de los aspectos fundamentales, tiene que ver con esa colaboración necesaria cuando existan situaciones en donde se hayan presentado violaciones de derechos humanos y de parte nuestra, como institución nacional, presentar y colaborar para que el sistema interamericano pueda tomar una decisión, sobre todo, realizar la investigación y tomar las decisiones respectivas en el marco de sus competencias. ¿Y cómo cierra el año 2019 el Ecuador frente a los derechos humanos? Porque fue agitado realmente en los últimos tiempos. Completamente agitado y yo creo que cerramos con un balance negativo, Javier, y esa es una de las mayores preocupaciones, porque para este 2020 uno de los aspectos fundamentales que debería haber tenido una preeminencia y sobre todo una prioridad tiene que ver con el presupuesto que podemos asignar a todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y eso es algo que lo hemos ido limitando, de hecho reduciendo. Para ponerle un ejemplo en el tema de la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, hemos visto cómo se ha reducido el presupuesto en lo que tiene que ver con promoción, con prevención, para dejar de lamentar tantas muertes y violencia que se produce en contra de las mujeres. Y a propósito de las mujeres también, esa equidad de género en determinadas instituciones como de gobiernos autónomos descentralizados también centró la atención, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso, vea, Javier, es un tema que no deberíamos haberlo estado discutiendo ahora, en el 2019, el 2020. La Constitución está en el 2008. El COTAB está desde el 2010. Y a pesar de que existen ya cerca de ocho años de que está en vigencia el COTAB y más de once años que está vigente la Constitución de la República, no se ha dado cumplimiento a una norma tan fundamental que garantiza los derechos de participación política de las mujeres. Es que no se les está pidiendo un favor, sino que cumplan la Constitución y obviamente que cumplan con la ley. Porque parece increíble que sigamos hablando del mismo tema o de ese tema en gobiernos autónomos descentralizados cuando la ley es muy clara. Y más que nada, con la posición de ciertas autoridades como el presidente de la AME, motivando y pidiendo que no se aplique la ley de paridad, que no se aplique el COTAB, que obviamente está afectando la democracia, cuando autoridades que están al frente de organismos nacionales deberían ser los primeros que pongan el ejemplo y que nos digan que la ley de paridad, que la participación política de las mujeres no se discute, se la cumple. Y que eso nos permitirá darle una mayor profundización de la democracia. Entendamos que la participación política de la mujer lo que hace es mejorar los niveles de democracia, mejorar los niveles de participación y sobre todo también darle una nueva visión, un nuevo rostro a la política cuando se ve o incursan en política las mujeres. Que eso es importante también reconocerlo, estimado Javier. De hecho está establecido, doctor, en las reformas que se hizo al Código de la Democracia, ¿no? Y que habrá que aplicarlo en el 2021, en el 2020. Mire, que ese es un avance que de una u otra manera reconoce lo que ya se ha venido discutiendo en el país y que obviamente también fue una iniciativa de la Defensoría del Pueblo de que el tema de paridad ya no entre a discusión de una interpretación, si es viable o aplicable o no aplicable, sino eliminar cualquier tipo de duda respecto a la aplicación de la paridad en los gobiernos autónomos descentralizados y a través del Código de la Democracia ya garantizar de una forma imperativa dicho derecho. Lamentablemente, esto tuvo que llegar por una discusión o por una interpretación indebida que han dado ciertos jueces y ciertas autoridades al tema de participación política de la mujer. Este acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un periodo de duración, doctor? Sí, efectivamente, lo hemos suscrito para un periodo, un plazo de duración de cuatro años. La finalidad es de que constantemente lo vayamos evaluando, lo vayamos revisando, porque uno de los aspectos fundamentales de este tipo de acuerdos es justamente el ir perfilándolo y sobre todo mejorándolo en ciertos aspectos. Empezamos con temas de capacitación, de intercambio de capacidades a través de nuestros profesionales, de nuestros funcionarios, a través de personas de la CIDH que nos ayuden también en los procesos de capacitación, a la asistencia técnica que como institución de derechos humanos también nos puede ayudar la CIDH y de la misma manera como institución nacional de derechos humanos también apoyar para aquellas visitas, para aquella recopilación de información que requiera la CIDH y de esa manera facilitarles un trabajo que es fundamental a la hora de garantizar y defender los derechos a nivel continental en América como tal. Y en el caso específico de nuestro país está, digo yo, tutelar y proteger los derechos de los ecuatorianos. Es una tarea fundamental, estimado Javier, y mucho más cuando hablamos de que los contextos que vive, no solo Ecuador, sino a nivel latinoamericano, los contextos que se están viviendo de afectación a los derechos humanos, de conflictos sociales en donde hay un uso progresivo de la fuerza que está yendo más allá de sus competencias, pues indudable nos pone en alertas a la hora de defender los derechos de las personas. Lo que yo no consigo en determinado momento, doctor, y con todo respeto, se lo digo, el tema de los derechos humanos es cuando hay este roce o esta situación adversa entre la delincuencia y la policía. Policía que a veces actúa y que lo hace en defensa de, y acciones que a veces se confunden y enseguida se trata de aplicar los derechos humanos de la delincuencia. Ah, no, por supuesto. Tenemos que tener muy claro, Javier, lo que tiene que ver derechos humanos con seguridad y la lucha contra la delincuencia. Por supuesto, cuando hay una situación como lo que sucedió en Guayaquil, en donde un policía se enfrenta con la delincuencia, por supuesto. O sea, no le podemos pedir a la policía que no utilice el arma de fuego, el arma de dotación, cuando las circunstancias lo ameritan, cuando hay un cruce de fuegos, cuando la delincuencia actúa de aquella manera. Pero es importante siempre aclarar, los derechos humanos no están ni pueden ser catalogados para defender a los delincuentes, ni mucho menos. Los derechos humanos están para defender a la persona frente al Estado, frente al poder, que se respeten sus derechos. Si estamos hablando de un proceso judicial, que se garantice el debido proceso, sin entrar a discutir si es culpable o inocente. En el caso de la delincuencia en general, lo único que se aspira es a que la policía actúe en el marco de sus competencias. En lo absoluto, estaremos promoviendo o tratando de garantizar, como suelen decirnos los derechos de los delincuentes, en lo absoluto, sino el derecho de las personas a ser sometidas a un proceso justo o actuar en el marco de sus competencias a la fuerza pública, que ese es uno de los postulados fundamentales de un Estado de Derecho. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias, Carlos. A usted. Doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, 7 de la mañana con 42 minutos. Hacemos aquí la pausa comercial. Cuando regresemos, el doctor Carlos Esterellas estaré dialogando con Fernando. Ya volvemos. Gracias.